¡Urgente Innecesaria! ¡Reforma a diaria! ¡Urgente Innecesaria! Se saludo, compativos compañeros y compañeras. Hoy hay en el 10 diferentes organizaciones sociales y políticas allá en el Congreso Democrático del Pueblo. Compañeros, compañeros, se saludo en ese reconocimiento de la Federación Nacional Campesina 22 Marta Campesinal. ¡Feliz Agüeco! ¡Abre presente compañeros y compañeras! Hoy hay en el 10 de la ley antipopular y antinacional, compañeros y compañeras. ¡Aleluya! Se saludo, compativos, se reconocimiento, agradecimiento. Más y más gente individual en las ciudades, o acompañada a la Federación Nacional Campesina, o marchar en 10, o apoyar en 10, de todas las edades, compañeros y compañeros, apoyar en el programa de la Federación Nacional Campesina. Se reconocimiento, PM, a través de la Federación Nacional Campesina, compañeros y compañeras. ¡Aleluya! 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 Compañeros y compañeras. ¡Aleluya! 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 Se saludo, compativos, ¡a de la Federación Nacional Campesina de Argentina. Reforma agraria, urgente y necesaria. Reforma agraria, urgente y necesaria. Reforma agraria, urgente y necesaria. Compa Isabel, compañeros y compañeras. Saludos compartidos a los compañeros, compañeras. Hoy es presente COAPE, inmigrante paraguayo-argentina, compañeros y compañeras. Hoy es ya, pues está. Hoy es ya y familia. Hoy es ya y cultura. Hoy es ya, compañeros y compañeras. Hoy es acá, da hipólico, ABPT y desarrollo nacional. Hoy es acá, Nuevo Horizonte, compañeros y compañeras. Hoy es muy organizado y hoy es una alguna vez que el Paraguay venía a cambiar a poco de política. Hoy es ya, pues está presente, compañeros y compañeras. ¡Gracias! Compañeros, compañeras. El campesinado, pobre. Chococueyo, fue te está plasurrecaro. Ni aneyaé. Pesada, ñaneyconcina. El 22 marcha, el campesinado pobre, compañeros y compañeras. En la penulia, el campesinado, compañeros y compañeras. una de maña de monaje coape campesino o sufría ojo ojina ñas de retame cada vez más estando recoya un pedazo de tierra obvio sobrevivijan a compañeros y compañeras daña de producción da imprecio compañeros y compañeras ñas de la ña jajarota y era imprecio daña de producción daña de monaje en monaje coape ñas de la ña jajarota y ña jajarota ñas de esfuerzo porque ya sufrí ñas de 8 meses de trabajo a casa a ibe ña me familia a mi ña ña xa lucha ña y a juja ña xa ña xa ña xa ña xa ña xa ña xs ña xa 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 y producción y precios mía en el Estado y toda la producción de recoa no recoa precios ni mercado a tiempo compañeros y compañeras daña de coa créditos daña de coa acompañamiento técnico daña de coa infraestructura compañeros y compañeras miles de compañeros miles de campesinos pensados y marginados cuaco política del Estado compañeros y compañeras a usted a reña de mongue una vez más a pea daña de coa a pecinados compañeros y compañeras daña de coa la pueblo paraguayo ya esa comunidad ya nere tam cada día más y no vuelve ojo jina ya nere tam hombres o vivían sin pareja mujeres o vivían sin pareja padres o vivían apartados de sus hijos compañeros por causa de esta política compañeros y compañeras cambia ojo a otro ciudad otro ciudad de trabajo a mi hojasá y me muy a mi hojasá y da una hambre compañeros y compañeras pecinados y compañeras compañeros y compañeras a pecinados y compañeras desarrollo nacional a mi hambre a mi hojasá la a mi hojasá a mi hojasá a mi hojasá compañeras y compañeras Compañeros 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 y compañeras Sin precio de producción Sin mercado Mercado, viaja en la Carte, vamos a juntar a compañeros y compañeras. Horacio, Horacio, fuera del palacio, Horacio, Horacio, fuera del palacio, Horacio, Horacio, fuera del palacio, Horacio. Aúpea compañeros y compañeras, o cárcelá, no hay que estudiar ya por militancia, y coñe, o mañan de compañeros, calabozos, o restringar cosas jamás organización, por no jamás otorbar su vez, coñe, compañero y compañera. Pero aúpea doña pomoá, ñan de ej, porque ñan de ñen de inconsciente, ñan de decorar, o paísa agua política va, o falta ñan de estame, ña de fende jamás, ñan de esta, ñan de soberanía, compañero y compañera. Aúpea de compañero y compañera, ya eco a copresidente, coa, da jaei, representante del pueblo, coa, representante de los ricos, aúpea compañero y compañera. Representante de narcopolítica, compañero y compañera. Aúpea de compañero y compañera, coa, coa, presidente, a de cua, cada vez más, o yo fui mori a jupe o jojina, da y poi, preocupación a la narcopolítica, aúpea a pepe o ñiñese, naipa y ni pete, y partido político, o moñe posición, o le conda jae, a peale, je guaje, ya eco a compañero y compañera. Má que oñe moquirirín, aúye yo pulprolo en Goyajú, pueblo trabajador, pe, compañero y compañera. Aúpea de compañero, compañera, ya eco aure, la renuncia de cárter, aúpea de compañero y compañera. Camero en Goyajú, la renuncia de cárter, quien fue a la decir, por la señla de que la renuncia de cárter, que la renuncia de cárter, quien fue al vá colon con E вперedades ¡Fuerza de la Nación! ¡Fuerza de la Nación! Ustedes compañeros y compañeras, totalmente en el medio acuerdo a la Federación Nacional Campesina, la Junta Patriótica de Nyaneretame, porque hoy jate, hombres y mujeres, jacate las hectáreas, jacate las riquezares, para el pueblo, compañeros y compañeras, jacate las casillas de Nyaneretame, o en Hawái se apetece en política, o respondea para el pueblo, compañeros y compañeras. ¡Fuerza de la Nación! ¡Viva la Junta Patriótica! ¡Fuerza de la Nación! ¡Viva el pueblo paraguayo lucha! ¡Fuerza de la Nación! ¡Viva la Segunda Independencia! ¡Fuerza de la Nación! A un peor, compañeros, compañeras, ¡Fuerza de la Nación! ¡Fuerza de la Nación! de la reforma agraria porque hoy en día partimos en día un paso hacia la reforma agraria compañeros y compañeras en diferentes departamentos en diferentes sectores jamás yo me nací yo me nací y familia compañeros y compañeras ya así soy conocimiento Bryme compañera 9 con comando con hay plata cuando vamos Agüe, Arroyo, Puente, Yajasaya, Yujahuaco, Aguamante, Vite, Yajayaya en exposición, una vez más con el gobierno, Federación Nacional Campesina, necesidad y japos, y dejar presente una lucha por la transformación de la sociedad, hoy es transformada en la política de Estado, compañeros y compañeras. La lucha continúe, la lucha continúe, la lucha continúe, la lucha continúe. ¡Fuera del palacio, Horacio! ¡Fuera del palacio! ¡Fuera del palacio, Horacio! ¡Fuera del palacio! ¡Reforma agraria, urgente y necesaria! ¡Reforma agraria, urgente y necesaria! ¡Reforma agraria, urgente y necesaria! ¡Compañeros, compañeras!